Que no te haga falta nada, aparentemente Te pienso en ti desde esta noche, muero por tenerte aquí Murado de cuatro baby, siempre me dan lo que quiero Que si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu El amanecer, cuando desperté yo te quise Nadie como yo, y dile en su cara que a por mí Hay mi corazón, pero mi amor no hay problema No importa el que dirá, como tal para Si tú quieres un atajo y lo quieres por hoy Tienes deshaciendo que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo que en este reloj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!